Hola amigos, bienvenidos a otro video, estamos aquí en el campo militar 1A para la entrega de paquetes de la octava carrera deportiva de la Sedena Este es el pabellón de exposición de las fuerzas especiales Los cintos de la ceremonia que vivimos en la policía Este es un honor inigualable el portal, para conseguir siempre la gloria y la verdad de los cruces Unidos somos la gran fuerza de México, Secretaria de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Salones encima, gente sin una pierna, gente sin un brazo. Buenos días. Buenos días. Y recordamos que estamos a recibir el cuerpo. Y nos recordamos que estamos a recibir el cuerpo. Y nos recordamos que estamos a recibir el cuerpo. Y eso es nuestro trabajo. Cuando nos venimos al campo, pasamos por aquí. Y yo les dije, ahorita venimos. Porque de un lado está en el mundo, de otro lado está en el mundo. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil. Sigue avanzando. Marca hasta doce mil. Ya cuando tú vienes en caída libre, ya viene el retroceso. Ya viene más rápido. No te avisa, abre, abre, abre. O sea, nosotros aquí, con esta paracaídas, este TW9, se hace una apertura a cinco mil pies. Si ya lleva aquí a cinco mil pies, desde seis mil pies ya va a estar pendiente. La Pamela. No te avisa, Professional ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! La actividad que estamos realizando ahorita la actividad que estamos realizando es simular simular el aterrizaje o el aterraje de un paracaidista como si ustedes se dan cuenta estamos en el área de segmentos del paracaidismo una vez que nuestro paracaídas está a punto de aterrizar nos preparamos para llegar a piso como ponemos nuestras piernas hacemos punta caer con la bola que tenemos en la planta del pie el hueso metatarso pegamos los dos pies y de esa manera se llama el primer punto de contacto nos dejamos caer de costado para romper la inercia del movimiento de esta manera para que eso está listo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! la pulsa cayó primero con las puntas de los pies le llamamos la bola después cae sobre los gemelos el chamorro la parte externa parte externa de los muslos parte externa del costado del dorso y por último lo que es la espalda el homóplato primer punto la bola de los pies primer punto uno segundo punto la parte externa de los gemelos tercer punto la parte externa de él los muslos tercer punto la parte externa del glúteo y el dorso y en el quinto punto giramos y aventamos la inercia lateral derecha ¿listo? ¡FUERA! GASP a la voz de ¡Engancho al Sintas São Tika! ¡Engancho al Sintas São Tika! ¡Engancho al Sintas são Tika! ¡Uno, dos, dos! Revisar cinta estática Revisar cinta estática Reviso mi cinta estática 1, 2, 3 Reviso mi compañero 0, 5 Reviso mi compañero 1, 2, 3 Reviso mi compañero Revisar cinta estática Reviso mi cinta estática 1, 2, 3 Reviso mi compañero 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 Casco bien Vibrador de copa bien Tirante de pecho bien Reserva bien Tirante de pierna bien Reviso mi compañero Reviso mi compañero Listo Reviso mi compañero Reviso mi compañero Listo Novedades Novedades Cinco bien Cinco bien Cuatro bien Tres bien Todos bien Todos bien Todos bien Todos bien Acerques a la puerta 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Todos van a saltar Si Las alas están abajo Vamos por ellas Puerta izquierda Únicamente puerta izquierda En espera En espera 1, 2 Acerquese Recuerde que tiene que abandonar Con este pie Listo Listo Fuera 1, 2, 3, 1, 2 Puente a todo 1, 2 1, 2, 1, 2 Puerta derecha ¿Quién espera? ¿Quién espera? ¿Quién espera? 1, 2 Cool Con esta pierna de Vitania Vida Listo Listo Fuera 1, 2, 1 1, 2, 1, 2 1, 2, 1 Ya salte Tome su cinta estática, rápido Amigos, ya estamos aquí en el día de la carrera La carrera es de 5 y de 10 kilómetros En esta ocasión Por la lesión que traigo voy a correr solamente 5 kilómetros Y voy a ir muy despacito Sé que puede ser un tiempo pésimo Pero vamos a disfrutar la ruta ¡Viva México! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! 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 Eso es lo que es, pero justo de lo que comentabas en este momento, de lo que conocemos de los militares y eso, yo he llegado al día de hoy sorprendida. Nada más veo como me van pasando los corredores, pero prefiero irme despacio para no volverme a lesionar. Este circuito es muy difícil, tiene muchas subidas y bajadas, por eso prefiero irme despacito, porque las subidas me pueden lesionar y traigo la lesión sensible. 100 kilómetros. Me llevan todos los corredores de 10 kilómetros. Voy a hacer nada más 5 kilómetros, de todos modos voy a llegar a la misma hora que mis amigos que van a correr los 10. Me llevan todos los corredores de 10 kilómetros. Son los punteros de 5 kilómetros. Gracias. Voy a hacer. Venga, 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 venga. Fidra. aquí otra subida muy pesada también aquí mejor que si camino porque tanto subidas como bajadas si se sienten en la lesión y aquí ya en la recta principal la recta final y ya van los compañeros de 10 kilómetros también los punteros de 10 kilómetros ya van llegando también hola muchas felicidades y feliz trabajo muchas gracias gracias muchas gracias 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 suerte gracias gracias suerte ahora estoy esperando aquí a mis amigos las fraternidades para caeristas retirados gracias ¡Gracias! ¡Gracias!